Eres el director de una escuela de ciencias divertidas. Hoy es el último día del semestre. Tienes que manejar todos los problemas que se avecinan y asegurarte de que todos los estudiantes aprueben los difíciles exámenes. Todos los profesores, excepto el de Memología, esperan en sus aulas. Caminas por los pasillos de la escuela, saludas a los estudiantes y te diriges a tu oficina. Tienes un cajón separado donde pones todas las llaves de todas las puertas de la escuela. Tiras allí la llave de la oficina, te sientas en la mesa y te das cuenta de que han desaparecido algunos documentos. Alguien ha robado las respuestas de un examen de videojuegos. Pero, ¿cómo entraron en tu oficina? La puerta y las ventanas estaban cerradas. Echa un vistazo a la rejilla de ventilación. Está ligeramente abierta. Aparentemente uno de los estudiantes irrumpió aquí temprano en la mañana. Tu secretaria llama a la puerta. Dices que estás ocupado y pides que regrese más tarde. Luego, te sientas frente a tu computadora. Abres YouTube y miras videos divertidos. La señal de internet desaparece. Alguien ha cortado la electricidad en la escuela. Vas al sótano donde están los generadores. Allí ves un interruptor apagado y tres personas de pie junto a él. Todos dicen que no tocaron nada. Pero uno de ellos miente. El conserje dice que las luces se apagaron cuando vino a limpiar. Luis es una estudiante nueva. Ella dice que se perdió en el edificio y llegó allí accidentalmente. Richard es un graduado de último año. Vino para encontrar un caballo de juguete en miniatura. Un recuerdo que había escondido muchos años antes. ¿Cuál de ellos miente? El conserje tiene un balde y un trapeador, así que no miente. Hay un caballo en la esquina, entonces Richard está diciendo la verdad. Luis es una mentirosa. Dijo que es nueva, pero es el final del semestre. No puede ser nueva en este momento. Eres el director y sabrías de antemano si hubiera un nuevo estudiante en tu escuela. Luis admite que ha cortado la electricidad para interrumpir el examen de ciencias del sueño. Vuelves a encender la luz y vas al comedor a desayunar. Pides café, te sientas en la mesa y te encuentras a un chef enojado. Dice que uno de los estudiantes vertió una bolsa de azúcar en una olla de sopa. Miras alrededor de la habitación. ¿Quién crees que hizo esto entre todos estos chicos? Todos tienen platos hondos con sopa y cucharas. Pero este joven tiene un plato con un tenedor. No quiso comer la sopa porque sabía que sabría asqueroso. Terminas tu café y te diriges a la oficina. Caminas por un largo pasillo y ves un graffiti en una foto enorme de un perro loco. La mascota de la escuela. El guardia atrapa a tres estudiantes. Uno de ellos debe haber arruinado la imagen. ¿Puedes descubrir quién lo hizo? Un joven está escondiendo sus manos. De hecho, hay rastros de pintura en ellas. Estás caminando por la sala de historia del internet donde acaba de comenzar un examen. Hay silencio en la sala. Los estudiantes están escribiendo la prueba. Pero uno de ellos está haciendo trampa. ¡Encuéntralo! Mira a esta chica. Un cable se extiende desde su manga hasta su oreja. Alguien le está dando las respuestas correctas a través de sus auriculares. Y ese joven está mirando las respuestas escritas en su pierna. Alguien activa la alarma contra incendios. Todos los estudiantes corren fuera de la escuela. Te aseguras de que todos hayan salido. Te diriges a la salida y notas que no hay llamas por ninguna parte. Ni siquiera puedes oler el humo. Alguien encendió la alarma para interrumpir los exámenes. Atrapas a tres estudiantes. Uno de ellos es el culpable. ¿Pero quién? Alex dice que estaba en el baño cuando comenzó el pánico. Amanda estaba haciendo un examen de memes. Luke estaba durmiendo en el comedor. ¿Cuál de ellos miente? Amanda encendió la sirena. El profesor de memología no está, ¿recuerdas? Así que obviamente ella no tuvo ese examen hoy. Sales y te encuentras con el jardinero de la escuela. Dice que alguien ha cortado rosas en el patio de la institución. El jardinero vio a tres personas que podrían ser los sospechosos. Los traes al jardín y les preguntas por las rosas. Luis dice que estuvo en la biblioteca todo el día. Mary estaba haciendo un examen de historia del internet. John estaba entrenando en el gimnasio. ¿Cuál de ellos miente? Mira a Luis. Sus mangas están rotas. Las rosas tienen espinas. Probablemente dañó la camisa cuando estaba cortando las flores. Pasas por el comedor y escuchas unos ruidos extraños. Alguien obviamente está cansado y respira con dificultad. Miras adentro y ves a dos chicos sentados a la mesa. Están haciendo una lucha de brazos. Uno de ellos se ve enojado y agresivo. Está agitando la mano y haciendo su mejor esfuerzo. El otro chico está tranquilo. ¿Quién crees que ganará? El chico de la derecha se aferra al borde de la mesa y no gasta su fuerza en movimientos innecesarios. Derrotará al oponente en hora de desayunar. Mark se acercó a la mesa. Había tres manzanas, pero solo una de ellas era segura para comer. Las otras dos eran venenosas. Desafortunadamente, Mark no podía saltarse el desayuno. ¿Qué manzana debe comer? Mira, esta manzana tiene una oruga adentro. Significa que no hay veneno en la fruta y es segura para comer. Veinte minutos después, había dos puertas más en el camino de Mark. Tenía que elegir una de ellas. Una puerta era la salida y la otra lo llevaría de regreso al laberinto. ¿Qué puerta debería elegir? Mira, aquí hay algo de luz saliendo de debajo de la puerta derecha. Debe ser la salida. Mark puso su mano en el pomo de la puerta y fue la elección correcta. Estaba fuera y lo rodeaba un espeso bosque. La vista era hermosa, pero debía moverse. Se le estaba acabando el tiempo. ¿A dónde debería ir? Vio tres señales, pero las letras estaban mezcladas. ¿Puedes descubrir qué camino debería elegir Mark? Estos letreros son pistas. Si colocas las letras en el orden correcto, el primer letrero se convertirá en camino correcto, el segundo en camino equivocado y el último se convertirá en camino más equivocado, que es gramaticalmente incorrecto. De todos modos, supongo que Mark debería optar por la dirección izquierda. Algún tiempo después, Mark tropezó con un gran castillo antiguo. Debería entrar y ver qué estaba pasando ahí. Se acercó a la puerta, pero estaba cerrada. Requería una contraseña. Había una secuencia de números. Se le debían agregar cuatro dígitos más. ¿Puedes descubrir cuáles? Uno más tres es cuatro. Tres más cuatro son siete. Cuatro más siete son once. Siete más once son dieciocho. Entonces, los siguientes dígitos son dos y nueve. Veintinueve. Porque eso es once más dieciocho. Y dieciocho más veintinueve nos da cuarenta y siete, que es cuatro y siete. La contraseña es dos mil novecientos cuarenta y siete. Y era la respuesta correcta. La puerta se abrió y Mark entró en un pasillo oscuro y polvoriento. Pero una vez que dio un paso, movió una cuerda en el suelo y una jaula de metal cayó, atrapándolo dentro. Afortunadamente, había una manera de salir. En la pared había tres botones y una instrucción. Si Mark presionaba el botón azul, la jaula se llenaría de agua y solo se abriría en diez minutos. Solo para tu información, la persona promedio puede sobrevivir sin aire durante tres a cuatro minutos como máximo. El botón verde abriría todas las jaulas al mismo tiempo, pero mira a tu alrededor. Hay una jaula más en la habitación y dentro de ella se pasea un lobo hambriento. El botón naranja hará desaparecer el suelo de la jaula y Mark caerá en un agujero lleno de caimanes hambrientos. ¿Cuál es la mejor opción del chico? En serio, no hay necesidad de intentar nada arriesgado. Si Mark presiona el botón azul, el agua atravesará los barrotes de la jaula y en diez minutos, Mark estará libre para irse. Pronto, la jaula se abre. Mark ve un pasillo largo con muchas vueltas. La tarea de Mark es averiguar hacia qué lado debe ir, pero no es tan difícil. En realidad está dentro de una galería de arte con pinturas en las paredes. Después de cada vuelta puede ver dos pinturas. Mark debe simplemente seguir las pinturas originales. Necesitará tu ayuda para diferenciarlas. Bien, aquí está la primera. ¿Cuál es la original? Ambas pinturas parecen ser la noche estrellada de Van Gogh. Pero mira, en una hay un par de aviones en el cielo. Van Gogh definitivamente no pintó eso, así que esta debe ser la réplica. Entonces, Mark debería elegir ir hacia el otro lado. Otra vuelta, otra elección. Esta vez es La joven de la perla de Johannes Vermeer. ¿Cuál es la original? No creo que la chica de la verdadera obra maestra tuviera un piercing en la nariz. Entonces, la pintura de la derecha es falsa y Mark debería girar a la izquierda. Seguro que conoces a esta Mona Lisa de Leonardo da Vinci. Pero uno de los cuadros tiene algo que está mal. ¿Puedes ver la diferencia? Mira, en la pintura de la derecha se pueden ver algunos autos en el camino, detrás de la espalda de la mujer. Creo que Mark debería girar a la izquierda. Se trata de la persistencia de la memoria de Salvador Dalí. ¿Qué pintura es una réplica? Es la de la izquierda. No creo que un teléfono inteligente moderno derretido pertenezca ahí. Doblando a la derecha. Y una elección más que hacer. Es gótico estadounidense de Grant Wood. Mira de cerca y ayuda a Mark a elegir. El hombre de la imagen de la derecha tiene tatuajes en los nudillos, lo que hace que la pintura sea falsa, así que Mark debe girar a la izquierda. Se encuentra en un pasillo oscuro iluminado por varias antorchas. Hay tres puertas. Cada una de ellas puede llevar a Mark al lugar que necesita, pero detrás de cada puerta hay algo peligroso. La instrucción en la pared dice que detrás de la primera hay un bloque de hierro equipado con un sensor de movimiento. Aplasta a todo el que entra. Detrás de la segunda puerta hay una descarga eléctrica que nunca falla. Detrás de la tercera puerta hay cristales rotos por todo el suelo. ¿Qué camino debería elegir Mark? Debería escoger la tercera puerta. Lleva un par de salas al revés. Todas las ardillas usan trajes, por lo general, y no hacen eso en los bosques humanos. Y esta mariposa está hablando por teléfono. Noah le ofreció a Kitty pasar la noche en su casa y elegir una habitación para invitados. Le dio tres opciones, pero solo una de ellas será segura. Opción número uno. Una cama blanda en el ático. Aquí está la segunda opción. Un cómodo sofá en el sótano. Y la tercera opción es una hamaca en un balcón abierto. Desafortunadamente, los mosquitos mutantes llegan todas las noches. Su veneno es seguro para los elfos, pero no para los humanos. ¿Qué habitación debería elegir Kitty? Los resortes sobresalen de la primera cama. Eso no parece seguro. Y el sofá está todo lleno de chinchas. Probablemente no sea la mejor compañía para una pijamada. Así que Kitty debería elegir la hamaca. Puede usar este mosquitero para esconderse de los molestos insectos. A la mañana siguiente, Noa tenía una cita. Le ofreció a Kitty que se encontraran más tarde en un elegante café de duendes. Cuatro camareros la recibieron cuando llegó ahí. Pero uno de ellos era falso. ¿Puedes descubrir quién? ¿Ves? Este sujeto es un delincuente. Noa llegó tarde, así que Kitty pidió el desayuno sin él y fue al baño. La joven dejó su bolso y su billetera sobre la mesa. No me preguntes por qué. Cuando volvió, Noa estaba sentado a la mesa. Su comida había llegado y su bolso todavía estaba ahí. Pero el dinero no estaba en su billetera. La seguridad del restaurante encontró a tres sospechosos. Noa dijo que acababa de llegar. No había visto nada sospechoso. La camarera dijo, traje la comida, pero no vi la billetera. La limpiadora dijo que había limpiado la mesa, pero que no había tocado la billetera. El guardia encontró algunas huellas dactilares en la billetera, pero todas pertenecían a Kitty. ¿Quién robó el dinero? La limpiadora. Llevaba puestos los guantes, por eso no dejó huellas dactilares. Kitty no tenía dinero elfo, por lo que Noa se ofreció a pagar por su comida. Pero primero tenía que descifrar este acertijo. ¿Qué comienza con T? Tiene una T en el medio y contiene T. Kitty resolvió este rompecabezas fácilmente. ¿Y tú? La respuesta correcta es una tetera. Kitty encontró una hermosa tiara de diamantes en el lavabo del baño de damas mientras se lavaba las manos. Tres duendes aparecieron para reclamarla. Jim dijo. Esta tiara pertenece a mi madre. La hemos pasado de generación en generación durante mucho tiempo. Me di cuenta de que no estaba después de visitar el baño. Tiona dijo que había ganado esta tiara en un concurso de belleza. Incluso le mostró a Kitty una foto. Jessica dijo. Si a esta tiara le falta una pequeña esmeralda, entonces es mía. Perdí la gema en una fiesta del verano pasado. Kitty le dio la tiara a Jessica. ¿Por qué? A Jim no se le habría permitido entrar al baño de mujeres. Las piedras de la tiara de Fiona son azules, no verdes. Jessica era la única que sabía sobre el defecto. Kitty entró en una tienda de regalos de elfos para comprar algunos recuerdos para su familia. Tres criaturas mágicas entraron en la tienda tras ella. Todo iba bien hasta que de repente, Kitty escuchó un fuerte grito. Se dio la vuelta y vio a un elfo acostado boca abajo sobre la mesa. Rápidamente llamó a la policía y denunció el incidente. Llegó un oficial y les preguntó a los otros tres clientes qué estaban haciendo cuando escucharon el grito. El duende dijo. Estaba sacando postales de la pantalla frontal. La sirena estaba buscando la tasa de recuerdo perfecta. La dejó caer cuando gritó. Las piedras aún estaban en el suelo y el mago dijo. Estaba revisando mi horóscopo en mi teléfono. Soy de Venus, ¿sabes? Mi astrólogo prometió que hoy sería el día más tranquilo de mi vida. Sí, claro. Pero ¿puedes ayudar a Kitty a encontrar al criminal? Es el mago. Venus no es un signo astrológico. La policía arrestó al mago. Se enojó tanto con Kitty que la convirtió en una rana. Noa aprobó todos los hechizos de sus libros, pero nada ayudó. Así que llevó a Kitty a la cárcel para rogar por la ayuda del mago. Ahí, Noa vio a dos prisioneros. Sabía con certeza que solo uno de ellos lograría escapar. Bien. El segundo. Tiene una cuchara sin mango. Debe haberla usado para hacer un cuchillo para abrir la puerta. El mago accedió a cancelar su hechizo, pero tenía una condición. Los chicos tenían que descifrar su acertijo. ¿Cuántos meses del año tienen 28 días? ¿Puedes ayudar a Kitty? La respuesta correcta es... ¡Todos! Noa llevó a Kitty a la tienda mágica local. Kitty le preguntó qué quería comprar. Noa respondió así. Es alta cuando es joven y es baja cuando es vieja. ¿Qué es? ¿Has adivinado? Es una vela. Noa encendió la vela y se preparó para enviar a Kitty de regreso al mundo humano, pero tenía un último acertijo para ella. Kitty tenía que decir un código numérico secreto para llegar a casa. Aquí hay una pista. El código contiene tres números positivos. Puedes sumar estos números o multiplicarlos. El resultado será el mismo. ¿Cuáles son los números? La respuesta correcta es... Uno, dos y tres. ¡Buen trabajo! ¿Puedes descubrir quién es la ladrona? Fiona. El robo ocurrió de noche. Todas las demás tiendas estaban cerradas. ¿Cómo podía ir de compras? Cuando Fiona quedó expuesta, se escapó del supermercado. Wendy decidió llevar a cabo su propia investigación. Resultó que Fiona tenía cuatro amigos. Wendy estaba segura de que Fiona se escondía en la casa de uno de ellos. Y como Wendy no trabajaba para la policía, no podía obtener una orden de allanamiento y visitarlos. Pero podía examinar las cuentas de Instagram de los chicos. Echemos un vistazo a sus nuevas publicaciones. ¿Ya descubriste quién escondía a Fiona? Este chico no está solo. Echa un vistazo a esta mano. ¿Reconoces el esmalte de uñas de Fiona? ¡La tenemos! Wendy recibió una bonificación del dueño del supermercado por su ayuda atrapando a la criminal. Ahora puede permitirse el lujo de ir a Asia. Wendy llegó al aeropuerto. De repente, los guardias del aeropuerto cerraron las puertas y ella escuchó un anuncio. ¡Atención todos los pasajeros! Un criminal peligroso se escapó y se esconde dentro del edificio. Por favor, mantengan la calma y tengan cuidado. El aeropuerto reanudará sus operaciones tan pronto como podamos encontrarlo. Wendy decidió ir al baño de damas. Tan pronto como entró, llamó a la seguridad del aeropuerto. ¿Por qué? Echa un vistazo a esta sombra. El criminal se esconde en la segunda cabina. El criminal fue atrapado y Wendy pudo continuar su aventura. La chica hizo el check-in y se dirigió al embarque. En el avión se le acercó un chico guapo llamado Chuck. Dijo que ella había ocupado su lugar. Wendy le mostró su tarjeta de embarque y le dijo que estaba equivocado. Pero Chuck siguió insistiendo. ¿Quién tiene razón? Wendy. El número de asiento de Wendy es 16E y la tarjeta de embarque del chico tiene el número 19E. Miro el número al revés.